Aquí comienza tu canal, Lluvia de Estrellas, con las últimas noticias de la farándula y los mejores reality shows. Suscríbete y quédate hasta el final, para que te enteres de todos los detalles. Tras la campaña presidencial, la fiscalía ya está revisando el caso de Marvel, por su puesta injuria contra la vicepresidenta electa. Márquez denunció a la cantante por los trinos que realizó en su cuenta de Twitter. La cantante utilizó sus redes sociales, para expresar sus opiniones políticas en los últimos meses. Sin embargo sus comentarios estuvieron cargados de fuertes ofensas hacia Francia Márquez y Gustavo Petro. La citación quedó programada para el 18 de julio, y fue realizada por una fiscal, del Grupo Nacional de Trabajo, para amenazas de la dirección especializada, en contra de las violaciones a los derechos humanos. Marvel tendrá que llegar al búnker de la fiscalía en Bogotá ese día a las 9 a.m., y la diligencia durará hasta las 11 y 30, de esa misma mañana. Otros que también fueron citados fueron Julián Quintana, Miguel Polo Polo, Gustavo Rugeles y Ornela Cabezas. En redes sociales, el abogado representante de Márquez celebró la decisión. Carlos Hernán Escobar expresó que la queja fue realizada desde el mes de abril. En representación de la vicepresidenta electa arroba Francia Márquez M., instauré varias querellas durante los meses de abril y mayo. Finalmente la fiscalía cita a conciliar a los querellados por injuria, escribió Escobar en su cuenta de Twitter. La cantante se convirtió en una de las protagonistas del debate presidencial en Colombia. En sus redes sociales expuso sus opiniones políticas y habló sobre los candidatos. Una de las afirmaciones que realizó fue que de ganar Gustavo Petrou, se iría del país. Ante la insistencia de los seguidores en las últimas horas, Marvel afirmó que estaría esperando que baje el precio del dólar para mudarse de Colombia. En las últimas semanas también empezó el rumor, de que a la cantante le habrían ofrecido realizar una gira de conciertos en México. Aunque no está confirmado, esta oportunidad laboral la mantendría lejos del país por un tiempo. ¿Y tú, qué piensas de la situación de Marvel? Suscríbete, dale like y compártelo con tus amigos.